Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir. Acelera tu vida sexual comiendo estos productos. Vegetales orgánicos frescos están llenos de fitonutrientes y altos niveles de compuestos que trabajan para combatir la inflamación, como los polifenoles y una gran cantidad de vitaminas y, estos vegetales en particular puede incluso trabajar para acelerar su vida sexual. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. Estos son los vegetales. Rúcula ayuda para la excitación sexual, contiene trazas de minerales y antioxidantes que bloquean la absorción de los contaminantes ambientales que se cree que un impacto negativo en la libido. Espárragos. Comer espárragos tres veces al día antes de la noche de bodas con el fin de aumentar su libido. Este sabroso vegetal contiene potasio, que puede proporcionar una explosión de energía, además de la limpieza de los riñones y del tracto urinario. Su contenido de ácido aspartico se dice para neutralizar el amoníaco en el cuerpo, que puede conducir a una falta de deseo sexual, así como fatiga. Los aguacates. Como los aguacates son ricos en grasas saludables para el corazón, pueden ayudar a mantener el corazón latiendo fuerte, lo que significa que la sangre está fluyendo a todos los lugares correctos. La salud del corazón es esencial para una buena vida sexual. Los hombres con enfermedad cardíaca subyacente son dos veces más propensos a sufrir de disfunción eréctil, d. Los pimientos se embalan con la capsaicina, que es conocido por desencadenar la liberación de endorfinas para sentirse bien que actúan como analgésicos naturales. También aumentan los latidos del corazón junto con el flujo de sangre y oxígeno, ayudando a hacer las cosas más calientes en el saco. Las remolachas son ricos en nitratos, y las bacterias en la lengua ayuda a convertirlos en nitritos, que luego se convierte en óxido nítrico en el estómago. Aumenta el flujo sanguíneo mediante la dilatación de los vasos sanguíneos. Los estudios también han encontrado que el consumo de remolacha pueden mejorar los niveles de resistencia en los atletas no es descabellado pensar que podrían ayudar a mejorar la resistencia en el dormitorio. Pruébalo y me comentas. Si te ha gustado este vídeo de información, no olvides darle like y si deseas ver más contenido similar, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo que subimos. Nos vemos, pronto.